Seguimos con estas entrevistas A la ciudadanía igualteca y la gente de sus alrededores Hola buenas manas Disculpe, ¿le puedo hacer una entrevista? No ¿Usted le puede hacer una entrevista? No ¿A usted le puedo hacer una entrevista? A ver Toma el micrófono Le voy a hacer unas preguntas fáciles Y si usted me las contesta se va a llevar un premio A ver Una pregunta Vamos a usar una fácil ¿Cuántas patas tiene un perro? Cuatro Híjole Ahí está, cien pesitos Mi jefe ¿Pero qué ha pasado? Mi jefe Sí, gracias Ahí está Vamos por doscientos pesos Rápido ¿Cómo se llama esta ciudad? Iguala Híjole Ahí están doscientos Ahora Va a la tercera pregunta Por quinientos pesos Si no me la contestas bien Me regresas todo, ¿va? Sale Y si no te doy los quinientos Sí, sí, está bien ¿Dónde se confeccionó la bandera de México? Pues aquí en Iguala Guerrero Híjole Eso no me lo esperaba Se hubo o no Pues bueno mi bandita Así es como estamos el día de hoy Entrevistando A diferentes personas Vamos a buscar Vamos a seguir buscando A más amigos que quieran Una entrevista pequeña Ganarse pues algo de dinero Así es de que Síganos con más preguntas Música 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 Música